Creo que me equivoqué al tratar de contener A tu amor tanto enciclado que problemas me han causado cumpliré Yo no sé por qué cuando un amor lo lastiman como duele Y ahora tengo que olvidar ya que no quiera de tu amor Qué difícil aceptar ser un perdedor Y a pensar de amarte tanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena y aunque sufra mi condena Pero hoy me salió cuenta de quererte un error Yo creo que me equivoqué al tratar de contener A tu amor tan complicado que problemas me ha causado tu querer Yo no sé por qué cuando un amor lo lastiman como duele Como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera Es difícil aceptar ser un perdedor El aplauso para el charrito negro fuerte Y a pesar de amarte tanto Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Todo el mundo Que quererte fue un error El aplauso bien fuerte El charrito negro de Colombia Maestro Muchísimas gracias